Hola amigos, hoy vamos a ver un resumen de la Perashah a Jaremot y un poquito más. A Jaremot es después de la muerte. Después de la muerte de Nadab y Abiú, ¿quiénes eran Nadab y Abiú? Los hijos del Kohen Gadol, de Arunakohen. Hashem advierte sobre la entrada al santo, al lugar más santo, el santo santuario. Que solamente el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, podía una vez entrar al año en Yom Kippur. Entrar al cuarto más interno del santuario para ofrendar el santo incienso, el Ketore Tashem. Era el lugar más sagrado. Y cuando los hijos de Arun entran, mueren. Entonces, después de la muerte de Nadab y Abiú, entonces Hashem explica todo, todo esto. Otra de las características del día de la expiación es el azar. El azar echado sobre dos carneros para determinar cuál debe ser ofrendado a Hashem y cuál debe ser despachado para cargar los pecados de Israel hacia el desierto. O sea, uno lo llevaban, lo mandaban a Hashem y otras de Israel. La Perashah de Ajaremo también nos advierte sobre las ofrendas, los korbanot, de animales o vegetales en cualquier otro lugar que no fuera el templo. Y prohíbe el consumo de sangre y detalla todas las leyes relacionadas prohibidas, prohibiendo el incesto y cualquier otra relación sexual inapropiada. Y nos habla de muchísimas cosas acá también. Ahora vamos a ver los preparativos. Como Hashem le explica a Moshe, el servicio especial que debía realizar para el día más sagrado, que era Yom Kippur. Ese día más sagrado, la preparación de ese día en el Betamigdash. Ese día el gran sacerdote debía realizarla en persona durante el día. Los preparativos para el día más sagrado del año comenzaban con una semana de anterioridad. O sea, el kongadol dejaba su casa y su casa, su residencia, iba a ser un lugar dentro del Betamigdash. Él se debía de purificar y preparar para el servicio durante siete días. Además del gran sacerdote que era destinado a oficiar el servicio, también se preparaba a un sustituto, a un kongadol sustituto. En caso de que el kongadol se tome por tamé, o sea, que no fuera puro y sea incapaz de oficiar como tal, entonces había alguien que lo reemplazaba. En el tercer y séptimo día de los siete días de preparativos, se esparcían sobre el gran sacerdote aguas purificadas de la pará adumá. Se le echaba agua de la pará adumá, de la vaca roja. En caso de que sin saber se hubiera convertido en tamé por estar en contacto con algún cadáver. Y era algo muy interesante. Esta parasha que habla de la vaca roja es una mitzvah muy rara. Es un ho que no entendemos. El Sanedrin, el tribunal judío, enviaba a una delegación de sabios de Talmideh Jajamim. Eran unos sabios de la Torah para que enseñaran al kongadol en el servicio de Yom Kippur. Le leían los capítulos de la Torah de la parasha de Ahareimot que trataban de cómo habían muerto los hijos de Aarón. Y que trataba sobre el servicio de Yom Kippur y la salajot de Yom Kippur. Y él las repetía hasta que las aprendía bien. Si conocía bien las salajot, podía explicarlas. Y bueno, en esta semana también se ofrecía inciensos y sacrificios y se encendía la menorá. Y durante Erev Yom Kippur, todos los animales que habían sido reservados para que se sacrificaran, pasaban delante del kongadol. Y él identificaba para conocerlos para los servicios de Yom Kippur. En la mañana, los sabios que lo habían instruido se iban y eran reemplazados por un grupo de koanim que practicaban junto con él el arte de verter el ketoret en sus manos con una cuchara. Una de las partes más difíciles del servicio que se debía realizar en el kodesh a Kodashim en Yom Kippur era esta parte. Durante la existencia del segundo betamidash, era muy triste la escena que se repetía en forma anual en Erev Yom Kippur. Antes de irse los talmire y jajamim, todos exclamaban, estimado Cohen Guadol, nosotros somos los delegados del Betín y usted es nuestro delegado. Y además de ser representante del Betín, le ordenamos en nombre de Hashem, quien reside en esta casa, que no altere ni una letra de todo lo que te enseñamos. O sea, no se debería cambiar absolutamente nada, 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 nada de todo esto. El gran sacerdote y los talmire y jajamim se despedían llorando. Él lloraba porque se sospechaba de que él podía llegar a modificar el servicio. Ellos lloraban porque estaban obligados a sospechar de él, probablemente en vano. La razón de ser de este diálogo ya era tipificado, ya que era la costumbre de Sadduceado ofrecer el ketoret, el incienso de una forma diferente a la que indicaba la tradición oral. La tradición, la Torah oral. Los jajamim enseñaron que el gran sacerdote debía sostener el ketoret en su mano izquierda y el carbón caliente en la derecha, ingresar en el santo santuario y encender el incienso ahí. Entonces el Cohen Guadol no podía ir a dormir la noche de Yom Kippur. Se quedaba despierto leyendo capítulos del Tanaj, Yov, Ezra, Dibreya, Ayamim, Daniel, que atraía la atención de todo el mundo. Si él comenzaba a dormirse, los Gohanim más jóvenes los despertaban y le hacían ruiditos con los dedos, de forma ruidosa, así. Y si se sentía cansado, se le decía que se pare por un rato. Esto le refrescaba para que se despertara y debido a que el piso de piedra de Betamigdash era muy frío y tenía que caminar ahí para que se despertara. Todas las grandes personas de Yerushalayim también se quedaban despiertas durante toda la noche. Así el Cohen Guadol podía escuchar el murmullo y el tumulto de la ciudad y esto lo ayudaba a mantenerse despierto. Entonces vean qué interesante cómo eran los preparativos para realizar este día. O sea, era el día más sagrado de Yom Kippur y era increíble. El sacerdote era destinado a oficiar el servicio y se preparaba el sustituto y se mantenía puro, se purificaba, etc.